No estamos exentos. No estamos, no exentos. Por ejemplo, ¿será Panchito, exento de IVA, el musicalizador de la Teletón? No, esto lo dijo su excelencia, el presidente de la República, Gabriel Boric, a propósito de que solicitó al ministro de Justicia un informe respecto a la situación actual de las cárceles del país. Uno pensaría que como que, a propósito del tema de la crisis de seguridad, el presidente tiene como que en su escritorio acá el informe de las cárceles del país. No es que tenga que, como decirle al ministro, oiga, ministro Cordero, ¿usted me podría traer el informe de las cárceles? Es raro eso que le pida al ministro de Justicia algo que se supone que debería tenerlo ahí a la mano, ¿o no? Pero esa es la política reactiva y justamente se está reaccionando ante la situación carcelaria en Ecuador, pero que data de muchos años, donde las cárceles están en manos de los delincuentes, donde hay verdaderos carteles de droga, están llenos de armas. Los gendarmes están ahí como de adorno y saben que no pueden hacer nada. Y en Chile sabemos que la situación se replica no de la misma manera, pero sobre todo hay preocupación en el gobierno por la población extranjera que está en las cárceles del norte de nuestro país, que sabemos pueden pertenecer a bandas criminales más importantes y con mayor poder de organización. Fíjate que según datos de Gendarmería, siguiendo tu punto, querida Claudia, al 31 de diciembre pasado, o sea, hasta hace 16 días nomás, los reclusos extranjeros en la región de Trapacá representan al 50,4%, o sea, 1.387 de los 1.749 internos. Y en esa línea, tal vez no era la palabra, y en ese mismo marco, digamos, en el centro pendensario de Alto Hospicio, 1.100 reclusos eran foráneos de un total de 2.298. Lo que yo sí creo es que efectivamente hay algo parecido de lo que está pasando en Ecuador en las cárceles de Chile. Primero, hacinamiento absoluto. Segundo, el control de las bandas, porque hoy día es igual de fácil, incluso más fácil, organizar cualquier tipo de delito desde la cárcel que fuera de ella. Porque al menos dentro de la cárcel tienes seguridad de gendarmería, que es un poco lo mismo que ocurre en Ecuador. Y lo tercero, y hay que ser muy honesto, existe en el papel en Chile una cárcel de alta seguridad, pero en términos reales no existe. Por lo tanto, los, digamos, privados de libertad, como se dice históricamente, más peligrosos, tienen contacto con gendarmes, tienen contacto con familiares, y lo peor de todo, tienen contacto con otros reclusos. Sí, pues desde adentro se organizan, y salen peores muchas veces. Absolutamente, porque se transforma en una escuela. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es que efectivamente los reclusos que tengan alta peligrosidad y que purguen altas condenas, tienen que estar realmente aislados. Y en Chile, lamentablemente, esto no pasa. Vamos con la siguiente frase destacada de la jornada. Eres el claro favorito en el otro bando en este momento. Claro como el agua. ¿Será el señor Lápiz que le dice algo a otro corpóreo? No. No lo es. No. Esto lo dijo el actual presidente y candidato a la reelección demócrata, Joe Biden, hacia Donald Trump. Mira qué bronceado Donald Trump. Ah, creí que iba a decir yo. Bien. ¿Sabes lo que ocurrió ayer, Claudia? Sí sé, pues. El caucus. En Iowa. En Iowa. En Iowa. En definitiva, definen, de cara a las elecciones del 5 de noviembre, quién es el favorito para representarlos de cada partido. Y Biden se los paipeó. O sea, perdón, Trump se los paipeó. Con más del 50% de los votos. 51%. Fíjate que de los 99 condados que tiene el estado de Iowa, el expresidente Trump ganó el 98. Y como dice la Claudia, con el 51% de los votos. Y el problema, no para él, sino que para los que están compitiendo, como la carta republicana, perdón, es que Ron DeSantis, el actual gobernador de Florida, ¿cómo estuve? Muy bien. 21%. O sea, 30% de diferencia. Y Nika Halley, ex embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas, obtuvo apenas el 19%. Es decir, no hay cómo. Y además, un dato. Fíjate que el expresidente Trump tiene 90 acusaciones penales en su contra, 4 procesos judiciales en su contra, y 12 estados han prohibido su nombre en el voto cuando se realicen las primarias. Y así todo se los paipea a todos. ¿Sabes cómo le dicen en Estados Unidos a Donald Trump? Le dicen teflón, pero de verdad, porque todo le resbala. Si tiene todas estas acusaciones, hace no sé cuánto tiempo estuvo el asalto al Capitolio, y nada, nada le pasa. Que está ahí todavía dando vueltas. Ahora, él insiste que le robaron la elección. Sí, obvio. Insiste, insiste. Ahora, de dos maneras en términos generales, porque obviamente que esta votación arrasa, pero las encuestas de cara a las elecciones van empatados con Joe Biden. Claro, pero en la presidencial, digamos, pero dentro de la primaria del Partido Republicano, no hay cómo. Oye, y había 20 grados bajo cero en Iowa, y la gente fue a votar. Claro. O sea, en masa. Hay mucha expectación, obviamente, respecto a lo que va a pasar en las elecciones. Y fíjate que las primeras palabras de Donald Trump, después de este tremendo triunfo, tiene que ver con la migración. Así es. Con vamos a cerrar todo. Algo que siempre le sirvió. Exacto. Que siempre fue el mensaje de sus campañas. Así que vamos a ver. Para nuevamente, make American great again. Yo encuentro súper peligroso que salga de nuevo Donald Trump. ¿Tú dices? Pero bueno, así es la democracia, digamos. Y hay un problema también de renovación, hay que decirlo, a propósito de la renovación política en Chile. Bueno, en Estados Unidos. Se suponía que Ron DeSantis, que además iba a correr más a la derecha, por el tema contra la comunidad LGTBI, hubo más. Y Nika Halley, que se suponía que iba a ir más un poco hacia el votante, más bien, si se quiere, más tradicional del Partido Republicano, más piola. Ni lo uno ni lo otro. O sea, la figura de Donald Trump sigue generando, sigue generando muchísima adhesión. Cuando el país quiere cambios, se van por los extremos normalmente, como algo definitivo y rotundo. Así que vamos a ver qué pasa. Y además que se han preocupado de mostrar a Joe Biden como una persona que está absolutamente perdida. Como alguien que no está apta para el cargo. O sea, cada vez que tiene lo que quizá en el gobierno anterior era como una piñericosa, producto de la edad, a Joe Biden se lo asocia con que ya no estaría en sus facultades para poder gobernar. Lo de ayer fue una aclamación más que una votación. Más que una votación porque... Y ¿saben lo que gritaban, lo que vitoreaban, quienes estuvieron ahí en Iowa? Make America Great Again. ¿Qué significa? Make America. A ver. Hagamos de América Great Again. Grande otra vez. Grande otra vez. Muy bien feliz. Que era como la... Muchas gracias, muy amable. Que era como el eslogan de Trump. Yo me dejo a este cabrito hablando en inglés. En dos semanas. Van a ver. ¿Qué estás hablando? Seguimos con más frases destacadas de este día martes. Vuelve por más. Ay, ay, ay. Cristiano Ronaldo. Ayer se realizaron los premios de Pest de la FIFA. Lionel Messi y Aitana Bonmaty se coronaron como los mejores jugadores, hombre y mujer, del mundo. Y por supuesto, ahí estuvieron las reacciones de CR7, quien no asistió a la premiación pese a ser el máximo anotador del 2023. El portugués no perdió la oportunidad de subir un breve mensaje y una fotografía minutos después de la condecoración de Messi. Sí, vuelve por más. Fue la corta descripción de una fotografía que apunta a mejorar su rendimiento de la temporada que viene. El rosarino que metió un nombre en la historia de Pest al transformarse en el jugador. Escuche bien que más ganó el premio tres veces. El ex-crack del Barcelona ya había ganado la misma distinción en el 2019 y el 2022. Mape y Haaland, el noruego, eran los que le peleaban la posibilidad del gargador a Messi. Y como suele ocurrir en estas cosas, por supuesto, la cara del papá de Haaland lo dijo todo. Porque se suponía que Haaland, que creo que convirtió 30, no, 50 goles en la fecha, con el City fue campeón de la, ¿cómo se llama?, de la Premier League y también de la Champions. No pasó nada, ganó Messi. 54 goles, qué bueno. Bueno, yo en estas dos semanas voy a aprender mucho de deporte, gracias a ti. No, 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 yo no sé nada, yo no sé nada, todo lo digo, esto lo digo de memoria. Ya. ¿Y no tenemos más frases? Qué pena. No, pero vamos con algo súper importante. Ah, pero lo que ven ahora es muy importante. Súper importante. Por supuesto, sobre todo en estos tiempos, el segmento ecológico en Talk Show. No sería una, serían dos las especies de algas marinas que son ricas en proteínas. ¿Cómo dirán ustedes? Sí, el estudio es el primero de su tiempo en demostrar que dos de las especies de algas más disponibles comercialmente son ricas en proteínas. Así como, oye, cáchate, ahí van las algas, son súper ricas en proteínas. Exactamente. Y están, fíjate, favorecen la remodelación muscular. Y ojo. Yo necesito eso. Para músculos en reposo, que es mi categoría, y ejercitados. Y ejercitados, exactamente. Ahí yo no pertenezco. Exactamente. Alternativa a las proteínas de origen animal. Con respecto al mantenimiento y la construcción, tan necesario de los músculos. Las algas emergen como una alternativa sorprendente y amigable con el medio ambiente para reemplazar la carne y obtener proteínas. Claro, mucha gente asocia esto a los veganos, obviamente, que obtienen proteínas, por ejemplo, de, qué sé yo, los porotos, las lentejas, las legumbres en general, la soya, etc. Sin embargo, esta es una alternativa para todos porque es ecológica, como el nombre de nuestro bloque. Correcto. Porque sabemos que, obviamente, la carne roja genera importantes consecuencias para el cambio climático. Correcto. Sabemos que degrada el planeta. El gas butano, ¿no? Exactamente. Que es lo que... El gas metano. Metano, pero el butano, que es lo que emiten los animales. Los animales, justamente. Muy bonito. En el estudio, que es el primero en demostrar que la ingestión de spirulina, suena como, pero no, es spirulina o chorella. Chorella. ¿Perdón? Chorella. Chorella, muchas gracias. Se nota que es italiano igual que lápiz. Estimula significativamente la síntesis de proteínas miofibrales en los músculos en reposo, como decía muy bien la Claudia, y ejercitados de manera equivalente a proteínas no derivadas de animales de alta calidad. Sí, hay gente que se hace batidos con la spirulina, que es verde, un verde bien intenso. Ahí está, claro. Ahora, si no te gusta, está la opción en cápsulas. Yo lo probé hace unos años porque es un súper alimento la spirulina. Bueno, duré dos días porque igual te deja como un saborcillo que no me gustó. Pero bueno, si a ustedes le estincas y van por la ruta saludable. Como lo era Mar, dices tú. Sí, es que no me gusta a mí esa cosa. Claro. Pero bueno, ahí está, se los dejamos, tremenda alternativa para apoyar el medio ambiente y también para favorecer la regeneración celular de sus músculos. Pequeña pausa y a la vuelta toda la actualidad nacional e internacional con Claudia Salas aquí en Talk Show. No se vayan. Estamos de vuelta y cuando mezclas talento con tu buen gusto logras algo perfecto. Pero si lo haces con London Wizard entonces estamos hablando de un mix perfecto. Así es, London Wizard, la revolución de las aguas tónicas que complementarán tu mix perfecto. Tonic Water, Ginger Beer y la sutil y deliciosa Rose Lemonade son los tres sabores que podrás disfrutar. Ya lo sabes, si quieres un mix cero azúcar apto para vegano y sin gluten entonces disfruta de las nuevas aguas tónicas London Wizard The Perfect Mix. Ahí está. Y estamos con el bloque de actualidad con Claudia Sala y lo comentamos ayer ¿te acuerdas? Que hoy día se venía el tema Cati Barriga. Oye, y tú me dijiste un cahuín que yo sabía que no era Sipo que estaba separada de la Vin Junior y hoy día al menos a él lo vimos en el centro de justicia y ella pesa con él o sea, claramente están casados. No sé, no sé, fíjate, yo lo vi más frío que saludos en chingrales de familia. No sé, no sé, fíjate, yo insisto, estuve reporteando y me confirman que hay distanciamiento pero bueno. Hay distanciamiento, pero bueno. Quizá la fue a apoyar porque un momento difícil para ella dice que esta es una pesadilla como si no se lo hubiera imaginado digamos si han pasado años de esta irregularidad y bueno, llegó el día de la formalización lo decíamos ayer son dos delitos fraude al fisco y también delitos reiterados de fraude al fisco por eso es más complejo todavía y falsificación de instrumento público también reiterado. Exactamente, se habla de más de 31 mil millones de pesos que sería lo defraudado y estamos a la espera eso sí de las medidas cautelares que se van a decretar contra Katy Barriga eso va a suceder mañana. Porque la fiscalía busca prisión preventiva. Busca prisión preventiva justamente porque son delitos reiterados. El plazo de investigación es de 120 días de todas maneras pero durante esa investigación se pretende que ella quede en la cárcel porque hay distintos tipos de medidas cautelares hay por ejemplo ciertas personas que fueron formalizadas también son seis formalizados en este caso y que hoy quedaron con medidas como arresto domiciliario nocturno por ejemplo rádico nacional firma mensual que son como los más típicos. veamos el momento en que Katy Barriga se enoja con su marido pierde la paciencia y con la prensa acá está de verdad no pero usted va un poco tampoco quiero caminar tranquila quiero caminar tranquila y ustedes me pueden dejar caminar de verdad se los pido una buena pregunta una buena pregunta porque se muestra ahora fue muy curioso porque yo lo escuché en vivo en una radio enemiga que dice ser la que tiene mayor cobertura y no es verdad porque la que tiene mayor cobertura es mi radio el conquistador pero da lo mismo ella dijo tranquilo en fin primero se manda un boric diciendo espero que tal cual como han hecho cobertura de la parte que le llanto que me acusa ahora también cubran mi defensa lo primero y lo segundo es que ella dice voy a hablar con todo usted en fin además yo quiero que y así va a ser el juicio sea público lo primero está equivocada y lo segundo miente porque quien define si es público o no tú muy bien lo sabes Claudia es la jueza o el juez exactamente no lo define en las partes involucradas se genera una instancia previo a la formalización donde se solicita obviamente de acuerdo a la defensa de la fiscalía si es que va a tener carácter de privado o público obviamente por la magnitud del hecho y ser ella una persona pública que además fue una autoridad entonces obviamente se toma esta determinación ella se enojó primero con la prensa tú lo decías ella en general el último tiempo cuando estaba en el municipio no daba entrevistas era como bien escueta y ahora se enojó en particular con una periodista que le preguntó pero díganos usted defraudó al fisco y ahí ella se enoja y le dice ¿tú estudiaste 5 años para eso? bueno es una gran patudez de Cati Barriga te cuento por qué porque Cati Barriga tenía contratada una falsa periodista así es una falsa periodista que presentó ojo 49 licencias médicas no se pudo comprobar el diagnóstico mil ciento y tantos meses sin trabajar no mil setecientos días sin trabajar ahí está pero ganando plata ganando plata por supuesto tremendo y Cati Barriga también que ella decía que era era licenciada en psicología eso tampoco se pudo probar nunca así es cuando ella podría haber estudiado algún tipo de carrera como derecho etcétera que le enseñara un poco a manejar una institución digamos a manejar lo que pasa en un municipio claro ahora lo que tú dices para muchas personas que nos están viendo seguramente deben decir oye perdón pero yo tampoco tuve la posibilidad de estudiar no si el problema no es que digamos no tenga un título es el falso título tú digas que tienes el título y no lo tienes ¿por qué? porque hay cierto requerimiento en la administración pública en el caso de esta periodista que además mi querida Claudia presentó un título profesional de periodista de la universidad católica que es falso y que ella sabía que era falso y Cati Barriga también y cuál habría sido el mecanismo de defraudación de Cati Barriga y digo habría sido porque yo no soy juez es que se rodeó de personas cercanas a ella y los contrató y las contrató siendo que no estaban en la escala municipal ¿verdad? entonces dicho de una manera les pagaba por fuera pero en realidad no era por fuera porque tú la veías a esas personas trabajando comillas en el municipio pero solo estaban a su beneficio y además utilizó dinero como el fondo para educación ¿verdad? que en algún momento se aprobó eso para municipios sobre todo como Aipú para ayudar justamente a la educación de sus vecinos pero que sacó dinero de ese fondo para entre otras cosas mandar a hacer peluches o sea un montón de hecho habilitar una oficina como estudio de televisión para hacer su matinal y cosas la beca Cati Barriga cosas que solo buscaban que ella apareciera como la benefactora si bueno eso les iba a contar ahora justamente ah perdón me adelanté disculpa si pero a mi el pollo me había advertido que yo podía ir a sacar números ahí para poder hablar de repente me lo dijo el pollo me lo dijo el pollo pobrecito como no habla nada el pollo querido amigo perdón lo que pasa es que ella todos estos temas que efectivamente tú contabas y que lo adelantamos ayer los peluches los collares hoy día se habla de collares de diamante pero la verdad eran cristales suarovsky básicamente que es vidrio le digo a ustedes vidrio el my pelusa lo comentábamos con el señor Lapi en todo el diálogo enamorado ah conversan con Lapi si muy bien y Lapi no le habla a nadie así quedate con una piedra en el pecho bueno los peluches obviamente unas mochilas también exacto varios actos que tenían que ver con seguir promocionando su figura más allá de que ella ya estaba en el cargo pero todas estas cosas que eran obviamente que eran recursos que había que aprobar parte del presupuesto municipal lo hacía sin consultar al consejo porque además hay que decirlo que el consejo municipal tiene cero poder debería tener un máximo poder de fiscalización y tiene cero poder y además muchas veces los alcaldes y la alcaldesa organizan viajes al extranjero y adivina quién llevan a los concejales que son opositores y cuando llegan llegan como íntimos amigos y nunca más le cuestionan nada bueno ahí estamos viendo justamente cuando le quita la mano a la de júnior porque ya ya primero se enoja con los periodistas y les dice a ver no me empujen yo quiero caminar tranquila porque obvio quería llegar caminando como mujer empoderada que no pasa nada porque acá todo se calcula ustedes la ven por ejemplo con el pelo liso con un blazer azul marino no negro porque no es un luto no es un duelo ella quiere comprobar que es inocente fue por ejemplo el juicio que vimos de Amber Heard con Johnny Depp donde estaba absolutamente calculado el peinado de ella la ropa todos los días y acá es lo mismo entonces ella quería entrar obviamente como con tono de soy inocente después de decir eso la de júnior que la tenía agarrada de la cintura la sigue no sé si empujando pero llevando como que la iba apurando claro y ella le quita la mano tomando en cuenta que están todas las cámaras se mandó un melania te acuerdas melania cuando le quitaba la mano a Trump suéltame desgraciado te dije que quiero caminar tranquila no me empujes es bueno el punto de la Claudia si hizo eso es porque siguen juntos sí por eso te digo porque lo reta el marido y él lo peor es que él se queda como bolas triste así ¿qué? sí ah bolas tristes testículos tristes eso muy bien lo dijo ella para que después no me digan a mí al frente de toda la prensa él se queda como más atrás y ella se va acampando así como sola ¿qué está ahí? además te recrea la escena ahí quedaron ya oye ahí quedó el junior bueno veamos qué pasa mañana veamos qué pasa mañana donde vamos a tener las medidas preventivas cautelares digamos y se podría sentar un buen precedente porque uno está cansado también de estos robos porque literal son robos que se producen en la política y muchas veces con total impunidad sí bueno la Contraloría está metiendo un poquito más la nariz en los municipios pero pero yo creo que también tiene que ver con el excesivo poder económico que tienen los de recursos digamos los municipios y como tuve muy bien decida el escaso control de fiscalización real que tiene el consejo municipal 3x3 o 3x3 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 la Cámara aprobó este sistema o sea sí se despachó con la fórmula 3x3 y se despacha a la Comisión de Hacienda ahora falta un buen tiempo que podría ser el 23 o el 24 que esto sería un miércoles o jueves para que llegue a sala perdona para agregarle solo una cosita 3x3 de ese 6 adicional iría a fondo solidario y 3x3 a capitalización individual para allá voy para allá voy cabrito porque tú eres como el corre camino siempre vas adelante pero me gusta pipí el coyote te va a comer un buen bandejero este cabro me gusta preferiría ir atrás pero si hay que ir adelante igual no más total entonces lo que está seguro es que hay un 6% obviamente de cotización individual y que se divide en 3 y 3 ese 3% esa primera mitad es la cotización individual y la otra mitad pasa a este denominado seguro social el tema es que no se va a repartir de la misma manera por ejemplo porque el gobierno le pone solidaridad intrageneracional y acá viene lo que yo les podría explicar fácil pero no les voy a explicar tan fácil ya el 70% de esa cotización se va a donar a cuentas individuales de manera directa correcto ya con el 30% restante se calcula el ingreso promedio de los trabajadores y ahí se hace el ingreso al seguro social es decir ese resultado esa media se va a depositar en las cuentas individuales pero dependiendo de cuánto ganas o sea tú puedes aportar X pero vas a recibir menos plata entonces tú aportas menos y vas a recibir más plata básicamente porque la idea es igualar la cancha exactamente y esto es apoyado por amarillos por ejemplo por demócratas también hay varios partidos que de hecho van apoyando la fórmula del gobierno y por ende de los 81 habría 81 votos perdón sí 81 votos de los 71 que se necesitan así que la verdad es que corre con ventaja esta vez el gobierno los que sí se oponen son desde la UDI y Renovación Nacional que no están de acuerdo porque dicen esto se debería repartir igual porque es fruto del trabajo de las personas exactamente ahora pero sabemos que igual eventualmente como se dice en jerga deportiva el gobierno podría anotarse una victoria pero pirria ¿por qué? porque si es que se llega a aprobar en la Cámara en el Senado no están los votos y no hay cómo y no hay cómo que estén los votos y que vuelvan a perder después de lo que pasó con la reforma tributaria ahí sí que sería claro porque a vez de que la reforma tributaria que hoy día se llama pacto fiscal que es más o menos lo mismo pero lo cambiaron el nombre se rechazó la idea de legislar siquiera tenemos un tweet del presidente Gabriel Boric respecto al 3 y 3 lo vamos a revisar porque es un tema que bueno se está discutiendo desde ayer y dice para poder llegar a un acuerdo que beneficia a los chilenos todos debemos ceder respecto a nuestras posturas ideales como gobierno lo hacemos porque sabemos que quienes han trabajado toda su vida en especial las mujeres discriminadas por el actual sistema no pueden seguir esperando y es verdad que es un tema urgente el de las pensiones por supuesto y un punto medio ahora hay que decir que el gobierno proponía 6-0 y la oposición 6-0 pero al revés y el gobierno tiró con el tejo pasado porque sabía que no tenía ninguna posibilidad de lograr el 6-0 tal cual el problema es que la oposición mantiene el 6-0 entonces el 3 y 3 claro pero también hay otra está la cara o sea el sello de la moneda es que en el gobierno anterior en la discusión parlamentaria durante el gobierno anterior hay un proyecto de acuerdo de 3 y 3 en el gobierno del presidente Millera pero pareciera que de la oposición se olvidó eso no nosotros nunca estuvimos de acuerdo si estuvieron de acuerdo hasta hace no mucho es que no le está gustando el cómo se va a repartir el segundo 3 si como lo explicaste muy bien Claudia entonces ahí se va a entrar en par la cosa y bueno hubo una situación que puede ser bochornosa porque hay gente que hace powerpoint y de repente le entra una llamada o un mensaje de texto que puede ser el negro de whatsapp puede ser ese audio que tiene unos sonidos particulares que mucha gente se le abre cuando está trabajando como que una niña como que se está ahogando pobrecita parece que tiene asma bueno esto no fue así pero fue similar y tuvieron que dar explicaciones porque estaban en la comisión de trabajo de la cámara de diputadas y diputados y estaban exponiendo en este caso Cristóbal Uneos que es asesor del ministerio partido comunista si y él estaba exponiendo y de repente aparece un mensaje ahí en plena exposición no sé si tenemos la imagen la foto ahí está de Leonardo Suárez llamando Leonardo Suárez Leonardo Suárez todos dieron cuenta es un asesor es uno de los lobistas que estaba en esta reunión donde participaron los ministros entre ellos Carolina Toá exactamente en la casa del lobista Zalaquiat ¿cierto? y que él trabaja atento con los colinos en la Raín Vial exactamente corredores la Raín Vial que bueno sabemos que es una compañía que bueno se dedica a temas financieros obviamente entonces ahí dijeron esto hay algo una mano negra o esto está como porque si se acaban las AFP adivinen donde va a ir la plata exactamente para administrarla a la Raín Vial exacto acá dijeron que no que era una llamada inocente quizás lo quería imitar a tomar algo en la tarde no sé yo por lo que supe en el Partido Comunista están corriendo en círculo porque que un asesor comunista tenga en su teléfono y se comunique con este señor Núñez ¿no? no ¿cómo sabes? ¿podemos mostrar de nuevo la foto? Leonardo Suárez que es de la Raín Vial cerremos por fuera y eso sería todo sí porque estamos hablando de asesoría financiera entonces claro es menor bueno y el Partido Comunista que siempre ha tratado por todos los medios de desligarse absolutamente de eso eso es pantalla si todos sabemos que al final todos son amigos todos se juntan pero para ellos no es tan evidente y que quede en evidencia esto se lo contamos porque siempre hay una moraleja de la historia si usted va a exponer ponga el celular con Lunita no molestar o modo avión exactamente así señor a señor se evitan estos problemas y no me vengan con quien una llamada privada no 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 porque estaban en el Congreso exactamente y las comisiones son públicas salvo que haya un acuerdo entiendo Claudia para que sea privado pero sería un poco extraño que eso ocurriera nos vamos a una pequeña pausa comercial muy breve y a la vuelta él el único el inconfundible señor Lápiz y en un ratito más por supuesto vuelve Claudia sala ya estamos de vuelta en Top Co bravo 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 les cuento que Clínica Adana con más de 15 años de experiencia cuenta con todas las especialidades siendo el fuerte de la clínica la implantología sus especialistas se encuentran certificados en la superintendencia de salud están ubicados en Portugal 12 oficina 25 a una cuadra del metro Universidad Católica revisemos las siguientes imágenes invito a conocer algunos mitos y verdades sobre implantes dentales bueno la evidencia científica nos dice que para pacientes diabéticos que están descompensados los implantes dentales duran menos tiempo ahora para pacientes diabéticos compensados tienen el mismo porcentaje de éxito que pacientes que no son diabéticos por lo tanto si es un diabético compensado si se puede colocar implantes dentales la osteoporosis en general afecta más a huesos largos no afecta tanto a los huesos de la cara esto se ve más afectado por factores locales como por ejemplo la pérdida de dientes así que si usted tiene osteoporosis si puede colocarse implantes dentales los implantes dentales dentro de la odontología son los que tienen mayor porcentaje de éxito a largo plazo pero esto va a depender de una serie de factores como por ejemplo la higiene mantener enfermedades sistémicas a raya y hacer controles periódicos aplauso para Clínica Adana y que se extienda el aplauso para el señor Lápiz con los destacados del 1 del día martes ¿cuántas veces hemos escuchado de puerta a puerta? ¿cuánto me demoro de puerta a puerta? dice mucha gente lo agrandado en auto bueno esto es literalmente ¿saben por qué? porque un edificio permite llegar con el auto hasta la puerta del departamento en esta parte tienen que decir ¿cómo? gracias la empresa constructora trasandina querachi propiedades lanzó una venta a las primeras unidades de un innovador edificio que permite llegar hasta el piso de su departamento en su propio vehículo el proyecto no tiene un nombre de fantasía pero se conoce como José María Moreno 409 que en su dirección la idea fue el arquitecto Carlos Romano quien no nació en Italia integrante del equipo de la compañía quien propuso esta solución con la intención de facilitarle la vía a los residentes hoy la gente floja el ejecutivo detalla que el edificio cuenta con 12 pisos 11 son habitacionales y el último piso es un espacio común con diversas amenidades cada nivel tiene 6 unidades en otros proyectos contaban con un sistema de montacargas para subsuelos pero era solo para uno o dos pisos ahora quisieron ir mucho más allá quisieron romper innovar ampliándolo para todos los pisos por qué siempre pero por qué con la pera pero es como el bueno de yuna de patán ahí está ve si pues hazme el hoyito con otra volta ahí está ve edificio hasta la puerta del departamento que te parece a ti lápiz ahí ah te falta el auto bien seguimos con los destacados de LUN se dice que cuando tú tienes mucho calor sobre todo ahora que se viene la ola de calor en la región metropolitana mi querido lápiz para refrescarse hay que poner ya pero no empiecen con la tontera hay que poner como las muñecas para que caiga el chorro de agua fría ¿sí o no? ya pero dibújalo con cinco de ocio bueno fíjense que durante esta semana como yo decía la región metropolitana comienza a ver desde mañana diría yo a pesar de que hoy hizo mucho calor una ola de calor y sobre todo a las personas que aún no salen de vacaciones lápiz tendrán que soportar temperaturas hasta 35 grados sobre todo a la gente que vivía en colina más todavía pobre gente exactamente fíjate que la dermatóloga de la clínica alemana Patricia Abt comenta que la piel es el órgano más grande del cuerpo ¿sabían ustedes eso? sí pues y uno de los responsables de la termorregulación corporal que es la encargada de mantener y regular la temperatura la virtud que sufre de temperatura alta en caso de calor extremo se le llegan a empañar los anteojos el cuerpo abre los vasos sanguíneos que están cerca de la piel y la sangre transporta el calor del interior del cuerpo a la superficie con lo que se puede sentir un efecto refrescante la dermatóloga menciona otras maneras de ayudar con el calor para rociar la piel con agua y mojar la ropa aplicar compresas frías como cuando los niños tienen fiebre o bolsas de hielo en las muñecas también ayuda Gabito las bolsas de hielo también sirven para eso no solo para los tragos que tomas así que ahí está una buena recomendación y un buen recuerdo de eso cuando uno tiene tiene calor ¿cómo ponen la mano un lápiz? ahí va muy bien ya se confirma lo de lápiz seguimos con los destacados de Lund una oficial de la fuerza aérea de los United States State of America ¿qué dijo? fue elegida como Miss America ahí está Madison March es piloto y tiene estudios de astronomía como dice el epígrafe de esa nota de Marcelo Poblete fíjate que se graduó recientemente en la United States First en el año 2023 fíjate que la ganadora del concurso de belleza Miss America 2024 este evento se celebró en su edición unos 26 y tuvo lugar en el Walt Disney Theater o en el Teatro Walt Disney en Orlando, Florida la destacada premiación marcó un hito histórico fíjate al consagrar a esta chica como diría Junior Pleo esta chica como la primera oficial de la fuerza aérea en servicio activo de Estados Unidos en recibir la codiciada corona de Miss America me gustaría saber cuál es el grado de ella si me lo pudiesen averiguar por favor un dato que a mí me interesa no el rango militar el reconocimiento a Madison March la Carolina con sus tallas masculinas como la nueva Miss America generó un mensaje de felicitación en la cuenta oficial de la fuerza aérea de la plataforma X anteriormente en Twitter felicitaciones a nuestra Airman segunda teniente ahí está o teniente segunda Madison March también conocida como Miss Colorado vivo y cuando ganó se puso colorada que acaba de hacer colorada Miss America March es la primera integrante del servicio activo en ganar el título lo escribieron desde la institución es decir lejos de avergonzarse lápiz o de generar polémica se hicieron ellos también partícipes del triunfo bueno vamos a la Rusia como diría mi mamá bueno vamos a la Rusia pero no solamente se preocupan de la belleza física también de la belleza interior bien estas han sido las noticias destacadas de este día martes de lune junto a Mr. Penzi se dice que hay al menos una palabra que ayuda a una relación sentimental por favor Gracias. 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 Muchas gracias, Pancho. Retuvieron a Julio Iglesias en un aeropuerto por insólito contenido de su equipaje. Un verdadero mal rato es el que pasó el artista Julio Iglesias tras ser retenido en el aeropuerto de Punta Cana, en República Dominicana, por el contenido de sus maletas. Miren, ahí está. Esto luego que las autoridades decidieran abrir la maleta del artista tras notar algo llamativo, los escáneres. Pero al revisar, los policías notaron que lo que llevaba Iglesias respondía a comida. Exactamente a 42 kilos de diversos productos alimenticios. Diversas figuras televisivas confirman la realidad que tiene Iglesias por la comida de su país de origen. La que ya no tiene tan a mano, pues se radicó justamente en ese país caribeño. Entre otras cosas, Iglesias transportaba arándanos, cerezas, frutillas, frambuesas. Me va la gente de aquí y de allá. Lechuga, apio, espinacas, porotos. Hay gente que le da arofagia al poroto. Rúcula y setas. Además de otras verduras y carne. Increíble, ¿eh? Oye, pero parece el chileno yendo a Argentina, ¿ah? Se pasó, ¿ah? Ahora, afortunadamente, no quedó en Cana, estando en Punta Cana. Seguimos con las noticias insólitas. Una cabina holográfica puede proyectar a alguien instantáneamente en tu habitación. Bautizado como Holopox, el dispositivo se basa en una pantalla de 82 pulgadas que crea un holograma 3D con definición 4K. ¿Qué te parece? Igual está bueno, ¿o no? La Claudia metería a Pedro Pascal con su cabestrillo. ¿Yo? Para seguir en la misma, Jennifer Aniston. ¿Quién le tomó la manito? ¿Viste que Pedro Pascal le devolvió la talla al Colkin de su sesión? Sí, pues. Sí, pues. Te gusta el güey, ahí tenés de vuelta. Seguimos con las noticias insólitas en tu show. Esto es realmente impresionante. Un hombre tocó la guitarra mientras le extirpaban un tumor cerebral. Sí. Mira. Lo amo. ¡Rip it! ¡Buen trabajo, Chris! ¡La cámara está saliendo hermosa! Christopher Nolan, quien se dedicó a tocar canciones de Deftones durante una parte de la cirugía como una estrategia para no lesionar la región cerebral responsable del movimiento de la mano. Yo estaba hablando, ¿no? Bueno, en fin. Me gusta la música de House. Según dio conocer el doctor a cargo de la cirugía, Ricardo Comotar, el paciente estuvo dormido durante los primeros 40 minutos de la intervención. Y lo despertaron cuando la operación alcanzó una etapa delicada que podría haber perjudicado sus habilidades motoras. El equipo médico explicó que realizar la cirugía con el paciente despierto no solo limita el daño al extirpar un tumor, sino que también ofrece una serie de beneficios para las personas tratadas. Igual está bueno, ¿no? ¿Qué le parece? Excelente, muy bien. Fíjate que Mark Bryan, un ingeniero de 63 años, desafía los estereotipos usando tacones y pollera o falda. Heterosexual, hombre cisgénero, fanático de porch, me encanta usar tacones y faldas a diario. Esa es la descripción de Mark Bruan, más conocido como Changua ya. Un ingeniero e influencer que se ha hecho viral por intentar romper los estereotipos utilizando prendas que no suelen usar los hombres como tacones y faldas. Ahora, esto es muy habitual en los escoceses, ¿ah? Con la falda. Yo me acuerdo de Espartaco con su faldita. Soy un poco mayor, pero la forma en que me he visto hoy me ha dado nueva energía vital. Yo, por ejemplo, no podría usar minifalda. Dios te da, Dios te quita. Ahora siento un poco de emoción todos los días, dijo, cuando me he visto para ir al trabajo, lo cual es maravilloso. Claro. Ahora, yo lo de la poncherita, tal vez. Pero el taco alto, yo como que soy medio torpe, ¿me entiendes? Entonces pasaría en el suelo nomás. Además, es calzo 46, entonces no existen esos zapatos de tacones. Llámame. Bien. Seguimos. Parecía camarógrafo lombra. La entrevista siguiente en un aeropuerto de Argentina se transformó en viral. Está tranquilo, ¿no? Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Estamos en vivo. ¿Viajando a dónde? Habla español. ¿De dónde estás? De California. California. ¿Son de California? ¿Dónde vas? A Ushuaia y luego a Antártica. Ah, muy bien. A Ushuaia y a Antártica. Ah, bueno, muy bien. It's a nice trip. ¿Crucero? I hope so. First time in Argentina? Yes, yes. Primero vez en Argentina. Bueno, les digo, qué buen viaje que van a hacer y me dice, ojalá que sí. Claro, porque quien está ahí es un ciudadano estadounidense que está vacacionando en Argentina, en Allende, los Andes, ¿viste? Pero se hizo viral por su gran parecido con el actor Steve Carroll. Claude, actor de la serie The Office. La Claudia habló de esta serie ayer, si no me equivoco, ¿no? Sí, puede ser. El sujeto fue abandonado, más bien abordado, perdón, por una periodista del canal TN, quien estaba conversando con distintos pasajeros por el recambio de turistas, del cambio de quincena. El hombre, de parecido a Carroll, contó que viajaba a Ushuaia y a la Antártica en una aventura junto a un grupo de personas. Sin embargo, en redes, lo que más llamó la atención fue su apariencia y su parecido físico con el actor Steve Carroll, actor de la serie The Office. Además, se parece mucho a la risa Adela, ¿ah? Claro, se parece. ¿Usted qué le dijo que se parecía? No, Adela, nunca más a la tele, ¿ah? Nos vamos a una pequeña pausa comercial y a la vuelta. Vuelve a este estudio Claudia Salas con increíble subasta. ¡Hausbrand, el café de los que saben disfrutar la vida! Es una de las marcas de café más famosas de Italia y llega a tu casa para que puedas preparar el café que te mereces, reuniendo el equilibrio perfecto entre olor, sabor y tradición. Encuentra Café Hausbrand en www.europasecreta.cl o visita la tienda física en Puerta del Sol 180, Las Condes. Y vuelve a este estudio, el estudio Juan Carlos Valdivia, acá de Talk Show, Claudia Salas. Porque... Atento, changuito. Atento, changuito. Ahí está cabeceando. Porque Claudia Salas regresa al estudio con una sección que lleva por nombre... No sé, pero vamos a hablar de subastas, po. No tiene nombre. Trae un martillo. Trae un martillo y todo. ¡Subastas! Me cae bien, me cae bien, me cae bien esta niña, es simpática, no como otros. Es que yo siempre he pensado, así como en sueños, en cosas que no van a pasar, a menos que me encontrara un sugar daddy, pero yo no soy interesada. Sugar daddy. Si yo fuera millonaria, en vez de gastar plata en auto y esas cosas que no me interesan, me compraría cosas como de valor histórico, como participarían las subastas. Porque hay cosas que para un millonario no son tan caras, como por ejemplo, el sombrero de Napoleón. Claro. Eso yo me lo compraría si fuera millonaria. Kim Kardashian, en vez de gastar plata en tontera, anda a la subasta, les voy a contar algo. Ahí lo estamos viendo. Es el sombrero negro de Napoleón con su escarapela, blanco, con azul y con rojo debiera ser. Claro que lo vas a estar esteñido, es coa. Se ve como naranja, pero este es el que tenía. Los colores de Francia, claro. Exacto. Y bicornio, que es esta cosa así como, ¿cachai o no? Claro. No es que tenga cuernos, el gorro es bicornio. Claro. Y bueno, y esto data de muchos años, por supuesto. Él lo usaba en los 1800 y se subasta por dos millones de dólares. Oye. Pero fíjate que llegamos tarde. ¿Por qué? Porque ya se lo adjudicaron en una subasta en Fontainebleau. Fontainebleau es muy importante para Napoleón porque él vivió en el castillo Fontainebleau. Hay de hecho una sala, que es la sala del trono de Napoleón. Fue parte súper importante del imperio en Fontainebleau. Hay calles con su nombre, etc. Entonces ahí se hizo la subasta y alguien se lo adjudicó por dos millones de dólares. Que por ejemplo, para un famosillo no es nada. O sea, famosillo millonario de Hollywood. Claro, por supuesto. No es nada. Y yo, o sea. Y amante de la historia. Imagínate en el sombrero de Napoleón. Además que por último después si tienes problemas, así como esta gente millonaria que no paga impuestos, y lo meten ahí, lo vendí. Y lo vendís más caro. Lógico. Obvio. Se transforma en una inversión, exactamente. Bueno. Y eso sería 1.763 millones de pesos. Porque el esfuerzo de producción que hizo el cálculo, que lo convirtió. Muchas gracias. Los amo. Bueno, igual hay aplicaciones que se hace el tiro, pero está bien. Oye. ¿Se entiende? Sí, el... ¿Tú viste la película, Napoleón? Es que no la vi, pero no la vi porque no me gustaron las críticas y ahí como que me decepcioné. Le tenía mucha fe. Yo la encontré buena porque las críticas fueron tan despiadadas que la fue a ver... No, tenía poca expectativa. Claro, yo la encontré buena. Es que hay que ir con poca expectativa. Es que Joaquín Fénix, ¿cómo estuvo la pronunciación? No, mal, porque es Joaquín Fénix. Ah, es al revés. Ya, Joaquín Fénix. Ya, pero vamos a ir aprendiendo. No es Joaquín Fénix. Ya, bueno, en fin. Pero espérate, les tengo otra subasta que probablemente va a interesar a más personas. Esto podría ser una sección, ¿ah? Sí, pues sí se va a llamar. Subasta. Ah, verdad. Ya, oye, pero mañana podemos tener un martillo como la fuesta. ¡Es usted que era! Ya. Así nomás, con exigencia. ¿Ustedes vieron Friends? La serie Friends. Pero por supuesto, allá Jennifer Aniston. Ya, fanáticos de Friends. Ya, ojo. Una vez, una persona encontró en un basurero unos guiones de Friends. No. Y los metió en un cajón, dijo como hasta que usted no le interesa a nadie. Y después cachó como, sí, obvio que le interesa a la gente. Exacto. Entonces dijo, lo voy a subastar. Y son guiones de capítulos súper importantes. De la boda de Ross 1 y 2. Porque este capítulo se divide en dos partes. La primera es cuando Ross se iba a casar con una inglesa súper pesada. Y cuando estaba en el altar, dice, en vez de decir, I take you, no sé, Melanie, cuando tú dices, I take you, Rachel. Y todos quedan como, ¿what? Exacto. Y ahí después viene la segunda parte. Yo te voy a hacer la traducción, ¿qué? Exacto. Muy bien, muy bien. Entonces, ya, ese capítulo que se rodaron en Londres, esos dos capítulos. Y que este hombre había guardado como si nada, ¿cierto? Bueno, los subastadores estiman que podrían venderse por entre 600 y 800 libras. Estamos hablando de 900. Nada que ver, ¿cómo tan barato? ¿600 libras? 928. 928, Lucas. Casi un millón de pesos. Ya, pero yo fuera millonaria y me lo compro, po. Pero claro, pero no eres millonario, ¿sí? No, po. Yo voy a guardar mis libretos de talk show. Ah, no, si me voy a comprar un guión de Friends y no voy a pagar el dividendo. Claro. Oye que no, po. Lógico, po. Pero igual un palito, shh, está diciendo. Por eso te digo, yo fuera millonario, obvio que gasto en estas cosas. Después, además, lo vendís más caro. Sí, po. Ya. Sí, eso es. Oye, ¿me puedo saltar? Egociante la niña. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Tenemos tiempo? ¿Puedo saltarme? Así nomás. Muy bien, me gusta. Ah, entonces me voy a saltar uno que lo encontré no tan entretenido. Ya, muy bien. Ya. Muy bien, así nomás. Vamos a hablar de Sex and the City. También una serie icónica de HBO que además tiene dos películas y la segunda es mala. Sí, pero la primera es súper buena. ¿Cómo parte? ¿Cuál es la intro de Sex and the City? Carrie Bradshaw, caminando, estupenda, con sus rulos. Yo te hago la... No sé si la podemos buscar. Sigo hablando. Ahí está. Y ella aparece. ¿Qué me ibas a hacer tú? No, voy a caminar. Voy a hacer la caminata. No, porque está pinchado acá. Ya, bueno. Está aquí. Qué medio. Sí. Y está súper simple. Con un body rosado y un tutú rosado. Y qué buena Carrie Bradshaw tenemos acá. Pasa, pero ahora pon cara de acontecido. No, no, no. Tenés que pasar y pasa una micro atrás tuyo que dice como Felipe Vidal sabe todo sobre sexo. Y ahí está, ¿cansai? No, eso sería mentira. Eso sería mentira. Ya, entonces te pones cara de sorprendido como atacado. No, así como... Esto lo va a ver mi mamá. Como así, ¿cachai? Ya, entonces ella se da vuelta y le salpica un charco de barro. Un charco de barro, ¿ah? Sí. Ese tutú se está subastando también. Ah, claro. Me acordé. Por 8 mil dólares a 12 mil dólares. Que serían... Eso sí que acta plata, pues igual. 8 mil dólares son como casi 8 millones de pesos, ¿o no? Casi 8 millones y podría llevar a los 11 millones de pesos. El tema, que yo lo encuentro una estafa, que esto no lo sabe la gente, porque yo sí lo sé. Atento al Cernac. Atento al Cernac. No, no es eso. Yo una vez vi un video de Vogue donde les muestran a las famosas libros con looks icónicos. Ah, ok. Y a Sarah Jessica Parker le muestran el tutú. Y ella dice, ah, bueno, sí, creo que lo tengo por ahí, pero es que en realidad ese tutú está en todas partes. Porque tuvimos que comprar muchos, porque como en la escena me salpica agua, hay un montón de tutús repartidos. Claro. De hecho, no sabemos cuál es el original que aparece ahí, ¿cachai? Sería todo. Y ese tutú, para que sepan, que lo podrían adquirir hasta en 11 millones de pesos, costó 5 dólares. Porque la vestuarista, que es Patricia Field, que es súper famosa. ¿Cómo pronuncia? Patricia Field. Toma. Que es súper excéntrica y que vistió a la actriz durante toda la serie. Ya. Le gusta mucho ir a las tiendas vintage y encontró este tutú a 5 dólares. Por eso al final compraron un montón y ahora lo venden muchísimo más caro y probablemente no es el original el que usted se va a adjudicar. Claro. Subastan en Los Ángeles prendas icónicas usadas por la princesa Diana. Eso yo también te adquiriría. Ah, Diana. Se trata de un vestido de terciopelo negro con hombreras y estrellas bordadas en hilo metálico con una falda de organza que la princesa usó dos veces. La Diana no era tan buena para repetirse la ropa. No, vos loco, me refiero. No, vos loco Diana. Vos loco Diana. Igual es súper top. Tampoco se repite tanto la ropa. Sí, hay que decir. Y las princesas nuevas, así como Kate y todo, dan como una señal más de austeridad y se compran ropa de repente en Sara, más barata y se repiten la ropa también. Pero Diana era como más top, ¿cachai? Claro. Ya, entonces lo usó dos veces y además se vendió la blusa que llevó el día de su retrato de compromiso con el entonces Príncipe Carlos que sale con una cara fatal. ¿De dónde me metí? ¿El Príncipe Carlos? Sáquenme de acá. No, ella sale con cara fatal. Porque en Frescolín andaba a dos bándoles, le da lo mismo, ¿cachai? Desgraciado. Pero ella sale con cara fatal porque, bueno, tuvo un matrimonio tortuoso, lo pasó pésimo. Pero se vende ese vestido que, fíjate, ¿en cuánto se vende? A ver, deja ver. No, no tengo, no tengo. No, no tengo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuánto vale? Oye, acá no está mi papelito. Ya, pero imaginémonos que es caro. Miles de libras esterlinas. Miles, miles, miles. No sabemos exactamente cuántas, pero son hartas. Son hartas, pues. Ya, pero son piezas icónicas que a mucha gente le gustaría tener. Hay, por ejemplo, vestidos de Marilyn Monroe que se han subastado súper baratos y que por eso hay que tener ojo. Kim Kardashian, por ejemplo, bajó, no sé cuánto. Estuvo comiendo solo tomate como tres meses para caber en un vestido de Marilyn Monroe. Eso voy a hacer, tomate. Igual como harto tomate, por eso mi color al de Tragaloteno. Y este vestido no estaba muy bien conservado y estaba en esa tienda como que venden cosas freak. ¿Cómo se llama? Como. Tienda freak. Colaboren, po. Sí, porque acá la gente, colaboren, po, hombre. Ya, bueno, no vaya a ti. No me acuerdo, ya. No, po, hombre, no el mall chino. No, porque en Estados Unidos. Ya, pero ahí se lo prestaron y la cuestión es que, obviamente, que ella tiene un derrier, porque educada así como súper elegante, un derrier importante. Y eso no lo bajó comiendo tomate. Derrier es como... El derrier. Es como el popín. El popín, ya. Entonces, se echó el vestido de la Marilyn, lo dejó para el gato atrás, porque tenía encaje. Claro. Entonces, hay que preservar estas prendas, hay que cuidarlas. Un millón de dólares, dice, fíjate. Sí, po. Superó, mira, superó, ¿sabes cuánto? El millón de dólares, finalmente. Claro, que tiene un valor, además, del personaje. Mira esta canción. Esta canción todavía me da... ¿Es la de Elton John? Sí. Candle in the Wind. Candle in the Wind, sí. Que fue para el funeral de Princesa Diana. ¿Cuánto yo tenía el cuento sobre Princesa Diana? Eso fue en 97, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Sí. 31 de agosto, perdón la rapidez, ¿ah? Estoy tocando de oído, ¿ah? Casi, casi 27 años. Ya, yo tenía 11, pero me recuerdo a mi mamá muy triste. No era necesario en todo caso. Y para mí también, porque era una princesa, era una Barbie, ¿cachai? Claro. Y bueno, ¿te gustó la sección? Que mañana... Extraordinaria la sección subasta. Increíble. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y a la vuelta los datos de la subasta. No, no, si ya lo entregó. Un millón de horas. Pausa y estamos. Pausa. Vamos con tuit o ex-tuit. Ahora, X, a ver. ¿Quién quiere...? Ahí está, por favor. ¡A mí! Por favor. Ay, eso que no le pagué a nadie. Claudia Salas, Queen of Queens. Por fin un medio de comunicación con buen gusto que le da un espacio. Toma. ¡Ay! Para traducir a la población latino parlante, reina de reinas. Se levanta temprano, su esposa lo mentira. Ya. Pero no se ríe. Busco datos de desayuno confiable y discreto para San Valentín. Necesito cinco. Mira. ¿Alguien se siente identificado acá? Sí. Sí. El José. Nos vamos. Nos vamos, Claudia. Un aplauso. Nuevamente un aplauso para Claudia Salas, que va a estar con nosotros durante estas dos semanas de las vacaciones de Juan Carlos, el Pollo Valdivia. Esto fue Talk Show de Día Marte. Nos recontamos mañana. Chau. 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 Chau.